Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Hernández Santana, tengo 17 años y soy de México, Acapulco, de Juárez. Sí, estudio en el bachiller, planteé 32, voy en segundo grado y cuarto semestre. Y nada, todo se fue dando porque conocí a un amigo que antes yo con él tocábamos juntos en la iglesia antes, él se salió y ya después yo de un tiempo para acá yo también me salí y entonces empecé a verlo en la música, me empezó a llamar la atención, me empezó a gustar más a fondo porque tocábamos junto la guitarra eléctrica, él tocaba la acústica y yo la eléctrica y bueno, yo le había platicado que quería grabar mi canción, que cómo la hacía y ya fue que me dio el número de un productor que ya me contacté con él y estuvimos ahí hablando para ver cómo se iba a hacer y nada, gracias a Dios se fue dando todo, poco a poco las cosas, se fueron dando solitos, solitas y estoy agradecido con Dios por eso porque empezamos a grabarla y nada, y todo se fue dando poco a poco y se escribió la canción, me escuchó y me dijo pues va, hay que lanzarla y todo se fue dando poco a poco y la lanzamos y así fue como empecé a grabar esa canción con el productor Mando, un saludo Mando que me estás viendo aquí por este video, entrevista y todo empezó así, mi amigo me lo presentó y ya empezamos a hablar y empezamos a, fui a su estudio, empezamos a ver cómo iba a ser y la empezamos a grabar y nada, todo poco a poco, gracias a Dios se fue dando y estoy muy contento y agradecido con Dios por eso y todo así fue como fue empezando y fue como se lanzó mi primer sencillo, mi sueño y nada, muchos amigos me han apoyado y estoy agradecido con eso de verdad y nada, estoy contento, gracias a Dios y a todos mis amigos y la gente que nos ve y nos escucha y poco a poco vamos a ir creciendo, si. Y yo quiero ser licenciado en Derecho, estoy estudiando como le vuelvo a decir el plantel en 32, bachiller, segundo grado, cuarto semestre, pienso acabar el bachiller, luego pasarme a la universidad para terminar mi carrera y ser un buen licenciado en Derecho, me gustaría ganar un juzgazo y poder ayudar a las demás personas que tengan un problema así y nada, eso me gustaría hacer, pero también si se da la música, si llegan más personas, pues bienvenido sea, no me niego a eso y bueno, si se tienen que ir a otro país, a otra ciudad, entonces pues ya ahí pensaros de otra manera, las cosas más en serio y nada, ahorita estoy enfocado también en el estudio y un poquito acá también en la música, pero nada, todo poco a poco se va a ir dando las cosas y eso, así estoy en la música, si. Uy, pues ahorita no, no tengo novia, tenía novia pero, pero nada, todo pasa por algo, Dios tiene su plan, por algo pasan las cosas y nada, ahorita yo me enfoco en lo mío, mi música, mi carrera musical de cantante, yo ahorita estoy en eso enfocado y pues no, no tengo novia, pero bueno, sigo aquí, pronto llegará, cuando Dios quiera y diga y contento. Y yo siempre me pongo en meta de, a pesar de cualquier logro que tú tengas, seguir siendo el mismo de antes, seguir siendo el mismo de siempre, obvio con una mentalidad diferente, una mentalidad que ya piensas de otra manera, a ser buena persona, a ser mejor persona cada día, y no creyéndote nada, a pesar de la fama, a pesar de los halagos que te dan, no te debes de creer nada, y así seguir siendo el mismo de siempre, seguir siendo igual, yo es lo que publico en mis redes sociales, publico que no te debes de creer mucha humildad, publico quizás muchos se enfadan, pero nada, estoy contento porque sé que uno que otro agarra eso y entonces empiezan a ser también ellos humilde, empiezan a buscar que es la palabra humildad para que la pongan en práctica, y nada, la humildad te hace crecer, la humildad te hace grande, y nunca se te haya subido suma la cabeza de creerte en nada, porque aquí como ese Paulito Londra, Pablo Londra es mi gran admirador, para mi ejemplo a seguir, que él siempre dice, en este juego, el que se cree pierde, y él fue mi inspiración para ser yo también un cantante de trap, de hip hop rap, y estoy muy contento con Dios, y le doy gracias a Dios por su vida de Pablo Londra también, y nada, él me ha inspirado para hacer esto, y de verdad, él siempre dice que el que se cree pierde en este juego, y es la verdad, aquí el que se cree pierde, y nada, yo sigo siempre siendo el mismo de antes, igual, pero con unos pensamientos positivos, de avanzar y de salir adelante, sí, claro, un poquito de nervios, pero estoy bien, y nada, estoy contento, y sí, así me mantengo, no creyéndome nada, y seguir siendo el mismo de siempre, muchas críticas también, claro, pero igual, a un ladito, y los halagos, pues también, no enfocarme mucho en eso, pero poquito, pero más que en eso, enfocarte en que te gusta la música, en que tú estás ahí escuchando, en eso, y así te mantienes, y nada, así me mantengo, escuchando música, haciendo lo que me gusta, y nada, divirtiéndome, y no creyéndome nada, así me mantengo. Y bueno, un mensaje para todos los nuevos talentos, pues que le echen ganas, que sigan sus sueños, si les apasiona cantar, canten en su casa, en la regadera, donde sea, si les apasiona bailar, bailen, vayan a clases de baile, de canto, si les gusta el fútbol, vayan al fútbol, no se rindan, cada quien tiene un don y un talento diferente, el tuyo puede ser fútbol, puede ser un gran futbolista, puede ser un gran cantante, un gran bailarín, o bailarina, y nada, pues, haz lo que te gusta, sin importar lo que ya no hacen más, porque hay gente que te va a querer, y hay gente que no te va a querer, pero nada, lo importante es que tú seas feliz haciendo lo que te gusta, obvio, que sean cosas buenas, y no malas. Y nada, amigo, amiga, tú ve por lo que tú quieres, y sé humilde, y deja al lado el ego, y nada, enfócate en lo tuyo, sin importar lo que ya no hacen más, y nada, gracias, gracias, hasta luego, adiós. Chau.